¿Hasta cuándo? Obvio sí, obvio sí Busco un amor para mí, que cumpla siete requisitos Que los siete días de la semana, me llene de besitos Que a las siete maravillas del mundo, podamos viajar juntitos Y para prolongar nuestra existencia, que tengamos siete enanitos Que nunca tire la toalla Siete, 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 nido falla Que vuele junto a mí, por las siete notas musicales Y que sepa perdonar, mis siete pecados capitales Y que cuando estemos viejitos, si nuestro amor se compenetra Nos digamos la palabra gracias, que tiene siete letras Música Música Cruzaré los siete mares, al final de la tormenta sale El arco iris de siete colores, y ahí encontraré al amor de mis amores Y ya juntos, no le tendremos a la muerte Ni al espejo roto con sus siete años de mala suerte Juntos seremos fuertes, setenta veces Siete, ni las siete plagas Siete, ni las siete vacas placas Siete, frenarán ese amor Siete, ese bendito amor Que nunca tire la toalla Siete, 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 nido falla Siete, 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 siete Gracias.